Montilla lleva 18 años disfrutando de la programación cultural Vive el Flamenco, una iniciativa de la Peña en Lucero y el Ayuntamiento que apuesta por fomentar el arte flamenco y acerca a los aficionados y público en general la cultura flamenca a través de actuaciones de cante, guitarra o baile. La principal novedad de este ciclo es que se ha optado por ofrecer actuaciones flamencas en la Peña en Lucero. Estás con acceso gratuito. También se incluyen dos espectáculos flamencos en bodegas y lagares a los que se accede mediante entrada. Una edición que, como ya veis, se lleva siendo 18 años y que cada día y cada año va subiendo de nivel. Ya el año pasado tuvimos la gran suerte de meter actividades, aparte de la Peña, pues se metieron varias actividades en los lagares de Montilla y en la bodega de Montilla. Fue todo un éxito, es por lo que este año vamos a incrementarlo con artistas de un primer nivel. Si vemos lo que es el cartel que vamos a tener este año, pues vamos a tener artistas de mucha altura. Son actos importantes, actos que van en beneficio de la cultura de Montilla. Entonces, pues yo desde aquí agradezco a todas las personas que apuestan y se inmersen un poco en el flamenco. El ciclo cultural Vive el Flamenco, que este año cumple su mayoría de edad a los 18 años, se presenta con un amplio elenco de cantaores y guitarras de gran nivel artístico. En la Peña actuarán, hasta finales del próximo mes de mayo, cantadores de la talla como Lucía Leiva, Araceli Campillo o José Muñoz del Toto. El ciclo se inaugura precisamente este viernes 21 de abril, con las actuaciones del artista montillano Antonio Mejías, Premio Nacional del Flamenco. En la Peña, lógicamente, vamos a tener cinco actividades, como lo estamos viendo por aquí, que, lógicamente, van a ser gratuitas y hasta completar aforos, lógicamente, ¿no? También empezaremos con Antonio Mejías, Premio Nacional de Córdoba de Flamenco y, como vemos, son todos importantes. Las actuaciones del ciclo cultural en la Peña y el Lucero comenzarán a partir de las 9 de la noche, mientras que los espectáculos flamencos en patios de bodegas y lagares será a partir de la 1 de la tarde, con precios de entrada, que incluye también visita al lagar o bodega. ¡Gracias!